La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unang Managua, Farenchontales, inició el proceso de prematrículas para el ingreso académico 2018. Desde muy temprano centenares de bachilleres acudieron a realizar su prematrícula para poder optar a uno de los 1.050 cupos que están disponibles para la UNAM Farenchontales. Bien, porque además de ser una universidad pública, también ofrecen muchas oportunidades para que así el joven pueda salir adelante y pueda superarse en un futuro. ¿Qué carrera pensaste? Licenciatura en Ciencias Naturales y Contadoría Pública y Finanzas. ¿Por qué querés estudiar esa carrera? Porque a través de la licenciatura en Ciencias Naturales puedo aportar grandemente hacia mi país dando una mejor educación. Bueno, yo vengo de Camuapa, departamento de Huaco, y vengo a prematricularme aquí para hacer la prueba de examen de admisión por la carrera de medicina. Porque me gusta ayudar a las personas y siento que con esa carrera voy a ayudar a muchas personas. Ciencias Naturales. ¿Y por qué querés estudiar esa carrera? Porque me encanta su naturaleza. ¿Por qué pensás que la UNAM Farenchontales es la mejor opción para poder estudiar? Porque me toca más cerca viajar. ¿De dónde ven? De Huaco. Hasta el momento he estado pensando en medicina. Porque yo soy de las personas que me gusta mucho lo que es la investigación de la ciencia y tanto esta carrera pues tiene mucha investigación de ciencia. ¿Qué carrera pensás poner de segundo curso? La segunda de adopción es matemática. ¿Y de dónde venís vos? Yo soy del Almenro Río San Juan. ¿Hacerle un llamado a todos esos jóvenes que aún no se han decidido estudiar y que vengan a prematricularse acá también? Bueno pues mi llamado sería que se decidan a poder prematricularse para así poder vivir una vida profesional y más avanzada en el conocimiento de la vida. Las prematrículas ordinarias cierran el 15 de diciembre. Quienes no puedan hacerlo durante este periodo pueden inscribirse el 10 y 11 de enero de 2018 con cámara de Sebastián Flores para BTI Noticias Jeffrey Morales.